¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvai y en este vídeo vamos a hablar sobre algo que seguramente alguna vez se les ha ocurrido o que han necesitado o si no lo van a necesitar y eso es que necesitan grabar algo, un audio de alguna parte, necesitan samplearlo, necesitan muestrarlo, por ejemplo el diálogo de una película, un pedacito de una canción, a lo mejor un efecto de sonido de una caricatura, de un anime, lo que sea entonces ¿cómo pueden hacer para que eso que ustedes están escuchando en ese momento en su computadora lo puedan grabar para utilizarlo más adelante como quieran, en un remix o en una edición de vídeo o lo que sea? ¿Quieren saberlo? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo Esta es una situación bastante habitual, ya sea que edites vídeo, ya sea que produzcas música, que tú quieres a veces ampliar algo, un pedacito quieres grabar o utilizar una pequeña porción del audio de alguna otra obra, puede ser una serie, una película, un videojuego, una caricatura, un anime, otra canción, lo que sea ok, entonces normalmente lo que nos puede llegar a pasar por la mente es que a lo mejor nosotros descargamos el audio completo, ¿no? utilizando alguna de esas herramientas de internet y luego lo cargamos a nuestro editor de audio y ahí lo cortamos, pero eso tiene el problema de que si no encuentras el audio esa sección exacta a veces te puedes llegar a descargar un pedazote muy grande de audio, ¿no? o de vídeo y solamente para un pequeño pedacito entonces lo que vamos a utilizar es una herramienta bastante útil que se llama Audacity, con eso podemos ampliar todo lo que estamos escuchando en este momento en la computadora así que por dar un ejemplo, estamos aquí con un pedacito de YouTube de la serie de Breaking Bad y digamos que yo quisiera ampliar esta línea del diálogo donde dice I am the danger ok, entonces ¿cómo lo hacemos? primero vamos a entrar a la página de Audacity para descargar el programa esta es la página de Audacity, si quieren el link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado es audacity.org, es muy fácil y además es gratuito, simplemente entran aquí a la página y desde la sección de aquí abajo luego ya pueden ver, ¿no? que está el botón para descargarlo, está para Windows, para Mac y para Linux o también lo pueden ir directamente desde aquí arriba y ir directamente a lo que ustedes quieran, ¿no? por ejemplo en este caso vamos a darle a Windows, de hecho, bueno el link está abajo pero es audacity.org vamos a darle en mi caso para Windows y pueden ver que hay algunas versiones, ¿no? si de repente necesitan ustedes alguna versión anterior le pueden dar desde abajo y ahí como pueden ver incluso me abrió la ventana para poderlo descargar automáticamente, si por alguna razón no les abrió, pues bueno pueden darle clic acá, ¿no? donde se usa este link directo muy bien, ya que lo descargaron lo van a instalar, es un archivo .exe completamente normal, cualquier otro programa y lo vamos a abrir, en este caso yo ya lo tengo en el escritorio vamos a abrirlo y en cuanto lo abren esto es más o menos lo que van a ver puede que cambien un poquito las cosas de aquí arriba según la versión que ustedes tengan pero bueno esta es una de las más actuales y se ve así, es muy sencillo muy bien, lo único que necesitamos usar principalmente van a ser los botones de aquí arriba y cuando grabemos algo vamos a ver exactamente cómo se ve y cómo lo podemos editar muy bien, lo primero que necesitamos entonces voy a poner a reproducir audio desde mi computadora y esto es muy importante, vamos a ir cambiando acá en esta parte la entrada de audio hasta que encontremos cuál es la que va a estar recibiendo el audio interno de la computadora muy bien, entonces lo que voy a hacer es empezar aquí a reproducir y le dan a grabar ok, y aquí pueden ver que ya hay actividad de... hay actividad de audio muy bien, y ya lo grabo, de hecho si yo le doy aquí stop esta es para empezar a grabar, esta es para detener, le doy play ok, ese fue el pedacito que estuvo grabando si hubiera otra cosa sonando, por ejemplo puedes tener Netflix abierto, puedes tener un videojuego abierto lo que tú quieras, todo lo que esté sonando en este momento en tu computadora cuando tú le das acá es lo que va a estar grabando y aquí pues bueno yo tenía este que era el de Windows pero si yo me tengo otro seleccionado y ese es el incorrecto cuando yo le de grabar y le doy play puede ver que no hay actividad otra de las cosas que puede llegar a pasar por ejemplo si equivocaron con la grabación la pueden borrar directamente, aquí borran la pista otra de las cosas es que tal vez el volumen está entrando muy bajo o muy alto lo pueden controlar directamente de aquí con el micrófono antes de continuar recuerda si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que una vez que seleccionen aquí también y si ninguno les funcionó igual tienen que cambiar acá para ir probando las diferentes entradas que puede llegar a tener su propio computadora o si tienen una interfaz de audio o algo instalado en mi caso es este de aquí, el de Focusrite USB ustedes tendrían que probar los demás dependiendo también de la marca de su tarjeta de audio una de las más comunes es la Real Tech pero bueno es cuestión de que ustedes prueben muy bien vamos entonces ahora sí a reproducir y vamos a grabar desde un poquito antes para que vean cómo es la edición básica vamos a grabar aquí pueden ver el nivel de volumen cómo se altera en tiempo real y bueno de hecho se pueden dar cuenta que yo hablo y eso es porque no está sonando dentro de la computadora entonces por eso no queda grabado aquí encima muy bien entonces aquí podemos darle clic para estirar podemos también poner con control y girar la rueda del mouse para hacer zoom muy bien en la parte de aquí arriba podemos dar un clic y con la barra espaciadora podemos darle play y podemos dar clic y arrastrar para quedarnos con la sección que ustedes quieran por ejemplo por ejemplo este pedacito digamos que es el que queremos muy bien lo podemos seleccionar y le damos aquí en editar y nos vamos a quedar con trim o lo podemos hacer al revés que suele ser lo más normal por ejemplo vamos a borrar desde aquí hacia atrás oprimimos la tecla de suprimir y con eso lo estamos borrando ok vamos a borrar este otro pedacito y eso fue con lo que nos quedamos por ejemplo este último pedacito ya no me sirve vamos a dejarlo adentro ok otra de las cosas que pueden hacer vamos a hacerle otra vez zoom con control y girando la rueda del mouse es hacer un desvanecimiento antes o al final por ejemplo esto por ejemplo esto vamos a seleccionar ese pedazo siempre tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a editar le vamos a dar aquí donde dice efecto y desvanecer o podemos borrarlo vamos a borrar este último pedacito y le hacemos otra vez el efecto de desvanecer o sea por ejemplo eso muy bien y también si el volumen está muy bajo pueden amplificarlo vamos a seleccionar en este caso le doy clic acá para que seleccione toda la pista vamos a darle donde dice efecto amplificar y aquí pueden seleccionar cuál es el nivel de volumen que le quieren dar y también pueden darle una vista previa vamos a ponerle más volumen vamos a dejarlo por ejemplo ahí y pueden ver cómo se aplica y hay muchísimos más efectos si les gustaría ver un poquito más de Audacity para editar sus audios por favor háganmelo saber en los comentarios igual y hago un pequeño minicurso o algo por el estilo pero ok ya vamos a terminar para poderlo utilizar vamos a seleccionar todo podemos darle stop o darle aquí hacia atrás para resetear el cursor vamos a darle en archivo exportar y seleccionan en qué formato yo les recomiendo que lo exporten como WAB entonces seleccionan WAB les va a abrir el menú donde lo quieren guardar le ponen un nombre vamos a ponerle ahí por ejemplo Danger le dan guardar pueden poner aquí algunos datos si es que quieren escribirle algo pero normalmente yo lo dejo esto vacío y le damos a aceptar dependiendo de la longitud del audio incluso puede que les aparezca una barra de progreso pero en este caso ya terminamos y pueden ver cómo me aparece aquí en el escritorio vamos a reproducirlo y listo ahí está no en este caso he sampleado un pedacito corto pero pueden samplearlo tanto como ustedes quieran solo tengan en cuenta que está grabando todo lo que suena dentro de su computadora así que si por ejemplo tienen abierto no sé web whatsapp o tienen abierto otra cosa y les llega un correo y suena el ruidito de la notificación todo eso se los va a estar grabando así que si quieren grabar algo en concreto que por ejemplo va a ser muy largo traten de silenciar cualquier otra cosa para que no les vaya a echar a perder su grabación ok así que ahí lo tienen de esta manera pueden samplear todo el audio que ustedes tengan dentro de su computadora y lo pueden utilizar en cualquier otra parte que ustedes quieran claro tengan cuidado también con el copyright quieres saber un poquito más de qué puedes o no samplear o cuánto o cómo pedir permiso etcétera pues bueno te voy a dejar por aquí arriba un video a la derecha para que tengas en cuenta todo esto que te puede llegar a meter en ningún problema si no tienes cuidado por último no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones si es que todavía no lo has hecho porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito en un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima conmigo chau 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 chau